La reforma educativa en México estará concluida al término del actual sexenio, el año próximo. Así lo ha aseverado hoy aquí en París el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Nuño ha visitado la capital francesa para entrevistarse con su nuevo homólogo galo en el marco de una gira por Alemania y Francia. En París, el titular de la SEP ha subrayado que cuando el sexenio termine el año próximo habrán quedado sentadas las bases profundas de la reforma educativa emprendida en México, aunque el cambio profundo que busca necesitará todavía una década. En el tiempo que le queda a este gobierno, pues la idea es que este nuevo sistema ya esté operando pues para que en la siguiente década estas transformaciones lleguen al aula y a lo que finalmente nos interesa que es mejorar significativamente la calidad de la educación en México. De acuerdo a Nuño, durante el último año de gobierno se potenciará el desarrollo de la inteligencia emocional de los escolares mexicanos y se establecerá la educación bilingüe español-ingles entre otras medidas con las que se cerrará la reforma. Sobre su visita a Francia, el secretario de Educación ha buscado estrechar aún más la relación que México y Francia mantienen en materia educativa que representa ya la mitad de la relación entre los dos países en número de temas. Según Nuño, México aprovecha sobre todo las buenas prácticas del sistema francés en materia de formación de maestros y de algunos modelos escolares. Aquí tienen una larga tradición de escuelas, dijéramos, lo que en México ahora llamamos escuelas de jornada completa que dura la jornada ocho horas o más y los niños comen en la escuela. Eso es algo que aquí en Francia ya es muy común, pero en México no. Y estamos teniendo estas escuelas de tiempo completo en donde la jornada se amplía a ocho horas en donde los niños pueden desayunar y comer y que nos está dando un gran rendimiento. De acuerdo a datos de la SEP, Francia es el tercer país luego de los Estados Unidos y de Canadá que recibe a más estudiantes mexicanos y México el primer país de América Latina que recibe a más estudiantes franceses.